¡Hola, amor! Esto es Gruperísimo. Estamos en vivo para ti. ¡Échale a mi lado! ¡Venga! ¿Qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile. Me subo al tubo tubo. Te salgo table table y soy profesional. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, ey, ey! Te veo muy arreglada. ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas. ¡Ey, ey, ey! Para irte a visitar. Trabajo en el macato. Me subo al tubo tubo. Te salgo table table y soy profesional. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde estás peinada? ¡Ey, ey, ey! Te veo muy arreglada. ¡Ey, ey, ey! Dime cómo te llamas. ¡Ey, ey, ey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile. Me subo al tubo tubo. Te salgo table table y soy profesional. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde estás bonita? ¡Ey, ey, ey! Te ves arregladita. ¡Ey, ey, ey! Dime dónde trabajas. ¡Ey, ey, ey, ey! Para irte a visitar. Trabajo en el macato. Me subo al tubo tubo. Te salgo table table y luego voy para allá. Trabajo en el metersen para la edad de batarrom y luego voy para esta canción. Todos los temas que le queremos entrar. Trabajo en el ousijah soñen esta noche. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Trabajo en el mes que va a ayudar. Voy a tomar mi convey 특별 Para ver si así me olvido De una carencia que tengo, de olvidarla no he podido El vino aumenta la sed y con el agua se calma Pero el amor de esa joven, no se me quita con nada Porque su amor, es más fuerte que mi voluntad Y con licor, de mi pecho la pudo arrancar Voy a volver, de nuevo, a reconquistarla Pues no me queda, al medio que adorarla Besito, besito de papi El vino aumenta la sed y con el agua se calma Pero el amor de carona, no se me quita con nada Porque su amor, es más fuerte que mi voluntad Y con licor, de mi pecho la pudo arrancar Voy a volver, de nuevo, a reconquistarla Pues no me queda, al medio que adorarla Pues no me queda, al medio que adorarla Y con licor, lo más reciente también Se llama No se me queda de otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!